¿Cómo están? Hoy estamos haciendo el video de Alain Daniel y gente de Zona. Aquí ando con mis personas favoritas aquí trabajando. Ya tú sabes, los queremos mucho y sígueme aquí. Tengo aquí tu número guayá pa' recordarte la historia. Si un día te olvidé de él, dile que fui testigo. Sabes que te oí que me echas a ver play, soy su mejor amigo. Y sumiré tu foto al Instagram con todos los detalles. De cuando no parabas de llorar porque cogí a la calle. Estoy súper feliz de estar de regreso. Remember Me es el primer sencillo, el primer video del álbum Segundo Round. Esta vez desde aquí, desde Miami. Estoy deseoso de ver qué les parece, de ver si les gusta, de que me comenten. Un cambio en la sonoridad, hay un cambio en la escritura, hay un cambio en la manera de contar la historia. Todo esto que está aquí es la movie. Chequela. Estoy súper contento, súper feliz de estar acá grabando este gran sencillo con mi hermano Alain Daniel. Yo estoy súper feliz de estar de regreso y no hay mejor manera de regresar que de la mano del monarca. Alexander Delgado, líder de gente de zona, mi hermano, y esto que viene no te lo puedes perder. Bon paso. A toda la gente que descargó por mucho tiempo en Cuba a las colaboraciones y a las visitas mías a los conciertos online, no te pierdas esta canción, mete mano, check it out. Y yo te he visto dando cintura, también con gente de zona. Mente tu piezas que yo tengo alencia, perdiste tu esencia, ya tú con tu problema muchachita. Ale. Tranquila que sé como cupido, Ale. Te seguro que no vemos en la culpa. ¿Tú crees que gustaba la película? Súper feliz mi hermano, súper feliz con esta movie y de tener aquí a mi hermano con este primer sencillo. Adrián, ¿qué quieres que te diga? Nos fuimos, gracias por lejos. Chequea, 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 chequea. No se lo pierda. Vamos. Y lo que viene es un video. Me saca la cámara. Llegaron los petales de Miami. En Monarca, en Aleguien, Mando, Nicky. Usted va por estos pasillos, por ahí más allá. Tenemos un to bailando. Pasando mi combo, tremendo poboto. Y cuando va en el elevador. ¿Pase ahí? La jeba está con los tacones de mano. Ay, ay. Se gusta trajo. Y el ramabao